hola qué tal aquí estoy david muñoz gonzález desde finlandia expo en particular hoy tal parque natural de hoy está hoy vamos a hacer con diego gómez capca 1 2 y 3 que lo disfrutéis vamos allá hacemos saludo y vamos allá 1 1 2 2 es decir arriba arriba abajo abajo 1 2 1 2 arriba abajo arriba abajo capca 2 capca 3 1 2 3 1 2 3 arriba abajo arriba capca 3 y un poquito más rápido por la derecha sería 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 de nuevo super gracias diego nos vemos en el siguiente vídeo de cali mayapajit en un minuto hasta luego adiós